Estamos reclamando el tema de indumentaria, el parque de automotor, el pase a planta permanente para los jornalizados. Eso es lo que estamos reclamando. ¿Han encontrado también personas con contratos que no tienen antigüedad en Tilcara? De contratos, sí. No hay antigüedad. ¿Cuántas personas? Por ahora creo que es una o dos personas. Creo que se aumentaron porque eran 12 y ahora encontramos son 14. Pero nosotros estuvimos averiguando más o menos, creo que una descontadora. ¿Con respecto a los salarios hay mucha diferencia en lo que cobran los contratos con lo que cobran los jornalizados? Sí, creo que es un sueldo, hay uno de 16.000 pesos y 14.000 pesos. Eso es lo que más o menos sacamos, pero no tenemos los recibos para mostrarlo. ¿Cómo va a seguir con la protesta del liceo? Nosotros quedamos para el día lunes, ahora 7, y vamos a seguir si no hay alguna solución. ¿Hasta ahora no hubo ninguna respuesta? No, no nos llamaron, no nos dijeron nada.